Resumen de noticias. La clausura de los Juegos Suramericanos será este viernes a las 7 de la noche. Organizan venta de entradas para la clausura, será desde el jueves en las oficinas de Codesur. Descartan ampliación del horario de invierno, la vacación inicia este 2 de julio. Seguirán las bajas temperaturas en el departamento, el Cenami recomienda mantenerse abrigado. Limpieza General del Río Rocha, participaron más de 2.000 personas en esta actividad.